Continuamos, continuamos con más de la música, esta redobita para la gente de San Carlos, Tamaulipas y esto, esto que dice... ¡Gracias! 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 Continuamos con más de la música, del conjunto diamante, y esto, esto que dice... ¡Gracias! ¡Gracias! Que no hay gavilán, que a ti te comas ¿Quién pudiera tener la dicha que aquí en el gallo? Racatapunchinchinela y sube Echa su polvorete, racatapunchinchinela y se sacude ¿Quién pudiera tener la dicha que aquí en el gallo? Racatapunchinchinela y sube Echa su polvorete, racatapunchinchinela y se sacude Que verás Panoma, que no hay gavilán, que a ti te comas Que no hay gavilán, que a ti te comas Que verás Panoma, que no hay gavilán, que a ti te comas Que no hay gavilán, que a ti te comas ¿Quién pudiera tener la dicha que aquí en el gallo? Racatapunchinchinela y sube Echa su polvorete, racatapunchinchinela y sube Echa su polvorete, racatapunchinchinela y sube Echa su polvorete, racatapunchinchinela y se sacude Que verás Panoma, que no hay gavilán, que a ti te comas Que no hay gabilán, que a ti te comas, que no hay gabilán Que a ti te comas, que no hay gabilán, que a ti te comas Corte, corte comercial y regresamos Pídeme si quieres que no me equivoque Pídeme los días de cada semana Pídeme el silencio que no me hace falta Lo único que quiero es que nunca te vayas Pídeme en la luna para ir por aquí Tal vez prefieras la rosa más bella Pide lo que quieras, pero no me pidas Que yo me olvide de ti Pídeme el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez eso te suene absurdo Pero no me pidas cosas imposibles Como olvidarme de ti Pídeme si quieres la noche perfecta O escribir tu nombre en medio de la luna Pero no me pidas nunca esa locura Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Pídeme si quieres que no me equivoque Pídeme los días de cada semana Pídeme el silencio que no me hace falta Lo único que quiero es que nunca te vayas Pídeme la luna para ir por allá Tal vez prefieras la rosa más bella Pídeme lo que quieras Pero no me pidas Que yo me olvide de ti Pídeme el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez eso te suene absurdo Pero no me pidas cosas imposibles Cómo olvidarme de ti Pídeme si quieres la noche perfecta O escribir tu nombre en medio de la luna Pero no me pidas nunca esa locura Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Continuamos por ahí con más y más de los temas musicales que nos están solicitando Salud cordial por ahí a la gente que nos ve en casita y muchísimas gracias a Televisa que hoy nos brinda este bonito espacio Grupo Diamante, estamos muy contentos Vamos a seguirle enviando por ahí más de los temitas que nos están solicitando Continuamos con más de la música ya para despedir esta tarde, esta mañana Muchas gracias al licenciado Omar, Omar Castillo Continuamos con más de la música Y esto, esto que dice Cuando salgo por las mañanas a caminar a la hora del río Fui pensando en aquel cariño que yo tenía que lo he perdido Cuando salgo por las mañanas a caminar a la hora del río Fui pensando en aquel cariño que yo tenía que lo he perdido Pues yo sé que esos tiempos no volverán Pues yo no le he visto nunca jamás Yo sé que esos tiempos no volverán Pues yo no le he visto nunca jamás Palomita que tanto vuelas y que conoces varios lugares Anda, avísale a mi amorcito que aquí les espero junto a los mares Que yo sé que esos tiempos no volverán Pues yo no le he visto nunca jamás Que yo sé que esos tiempos no volverán Pues yo no le he visto nunca jamás Salud para mi padre Palomita que tanto vuela Así que conoce varios lugares Avísale a mi amorecito que aquí la espero junto a los mares Palomita que tanto vuela así que conoce varios lugares Avísale a mi amorecito que aquí la espero junto a los mares Yo sé que esos tiempos no volverán Hoy ya no le he visto nunca jamás Yo sé que esos tiempos no volverán Hoy ya no le he visto nunca jamás Yo sé que esos tiempos no volverán Hoy ya no le he visto nunca jamás Yo sé que esos tiempos no volverán Hoy ya no le he visto nunca jamás ¡Muy buenas gracias! Sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!